El cuadro de las señoritas de Aviñón en el verano de 1907 en París y que desde el año 1936, que fue comprado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York, se exhibe en ese museo sin haber cambiado de lugar ni haberse trasladado a ninguna otra colección. Este cuadro tiene un carácter nuclear respecto a dos facetas, podríamos decir. Una respecto al arte moderno, nuclear en el sentido de genético, es decir, que da lugar a movimientos de arte que van a depender del ensayo hecho por Picasso en este cuadro, pero también respecto a la propia obra de Picasso, tiene ese carácter también como de energía y de poder para ir transformando su propio lenguaje pictórico. Nuclear respecto al arte moderno y por modernidad, aquí se entiende actualidad, vanguardia. El cuadro tiene ya 105 años y sigue teniendo ese carácter de actualidad, de vanguardia, de innovación, de estudio, de ensayo, es decir, tiene esa juventud, esa lozanía de las obras maestras. Respecto al cuadro, en sí mismo es unas dimensiones bastante grandes. Voy a decir que el espectador se encuentra con algo que está apelando, con un carácter de apelación hacia el espectador, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. Aparecen cinco figuras femeninas. La figura que ha llamado más la atención de los estudiosos es la que aparece en la parte derecha del cuadro, mejor dicho, en la parte derecha del espectador, del espectador arriba, porque inicialmente esto era una figura masculina que entraba en el burdel a través de las cortinas y precisamente este elemento narrativo lo quiso quitar explícitamente Picasso. Esto estaba en el boceto preparatorio, que también se conserva en un museo americano. Lo quiso quitar, le pareció que esto era una alusión frívola, circunstancial, narrativa, que no venía al caso. Y entonces lo convierte en una mujer que aparece con un cierto carácter masculino por el tratamiento tan duro de las facciones que hace, también por el sombreado del rostro y por el enorme pie que aparece con una distorsión fenomenal por encima de la otra mujer que está sentada debajo, que también alude a unas dimensiones de un pie que sería un tamaño masculino. La segunda figura que aparece debajo y luego el tratamiento de las figuras femeninas cambia en la parte izquierda, mirando al cuadro desde el espectador. Son figuras, podríamos decir, con un tratamiento más convencional, pero sobre un espacio en el que se rompe totalmente la convención clásica. Se confunde el fondo con el primer plano, no se sabe si estamos dentro o fuera, no hay separación entre las figuras y el fondo, en el que tendrían que estar inscritas con una clara definición o distinción entre ambas. Es decir, aquí lo que se rompe es la forma de representación tridimensional que venía funcionando desde el Renacimiento. Las figuras en principio son muy planimétricas y sin embargo el volumen se recupera a través de los planos que van cambiando de posición y que van reconstruyendo el espacio. En la figura famosa de la derecha, según el espectador arriba, en la parte del pecho de la mujer aparece un cuadrado que es lo que va a dar nombre al movimiento cubista, un cubo más que un cuadrado. Un cubo porque está en relieve, es decir, aparece en todos los planos. Y hay que fijarse en ello porque está en perfecta continuidad con los brazos. Es decir, aquí Picasso ya está creando unas formas de representación totalmente inéditas. Es algo que realmente sobrepasaba un poco incluso su propio raciocinio. Se anticipa, o sea, como tú dices, él lo guarda, es un cuadro que hasta 1916 está casi sin exponerse, no lo conoce mucha gente, lo conocen muy pocos los que están en el entorno de Picasso y es precisamente una persona de su entorno, Braque, que lo ha visto con la influencia de Cézanne, y también viaja a L'Estac, a los paisajes de este sur de Francia tan idílico, y comienza a trabajar, a hacer realmente cubos, a traducir la naturaleza a cubos, y a partir de ahí va a despegar hacia finales de esta década lo que es el cubismo. Entre los más lejanos, pero que están más próximos en el tiempo, pues estaría la influencia del arte ibérico, algo que Picasso, que está en París, vive como algo muy español, porque lo ibérico es lo español. Las raíces. Las raíces. En 1906 se había celebrado en el Museo Etnográfico del Trocadero una exposición de los relieves de Osuna y esos pies grandes, esa rudeza que tienen las figuras femeninas y masculinas del arte ibérico, se traducen aquí. Está también la importancia del románico, que el románico es evidentemente el sistema de representación euclidiano al que apelábamos en el románico no existe. No existe, claro. Y el románico está muy de moda a principios del siglo XX y, por supuesto, el que viene de Cataluña, todo el románico, San Clemente de Taur, todos estos códigos de representación del románico, que ya habían experimentado Coguén y otros de finales del XIX, también lo tiene muy presente. Hay incluso una tercera que yo creo que en esa gama cromática que comentábamos se percibe también, que es la influencia del greco. Sí. También muy plano, muy expresionista, muy expresivista, si queremos. Y entre las influencias más próximas estaría, por ejemplo, en cuanto a lo que es la composición y al grupo de figuras femeninas y masculinas, como él en un principio había planteado en el boceto, lo que es el almuerzo en el campo de Mani, en el que aparecen figuras masculinas vestidas, figuras femeninas desnudas sin ninguna justificación, lo cual también incomodó a la crítica del momento y desde luego centraba el tema del arte en lo que es la experimentación formal también y en la ruptura de ciertos planos. La influencia de una exposición del Salón de Otoño de París de 1905, donde triunfa la pintura fobista. Los fobistas sí que es el primer movimiento en el que unos pocos artistas se muestran de una forma radical, violentando la utilización del color, de la perspectiva, utilizando el color directamente del tubo sobre el lienzo y llenándolo de manchas de color, que por eso fobistas, salvajes, son considerados unos locos. Y caso violenta todavía más el tema de la perspectiva, es igualmente violento, pero no es público. Yo creo que ahí hay un matiz, sí que le influye, lo ve, igual que le influyen, aunque no hemos hablado de ello, las máscaras africanas, que él ha visto... Las caras de las mujeres se advierte muy bien. Porque también muchos fobistas habían visto esas máscaras africanas, estaban expuestas en el verano de 1907 en el Museo Etnográfico de París, en el Palacio de Trocadero, y realmente, aunque él quiso minimizarlo, pero está claro que... Carlos, en las tres mujeres de la izquierda, por parte del espectador, son tres máscaras. Es decir, incluso se subraya que es una máscara que está sobre el rostro, lo cual con el tema que está tratando es impactante, es decir, esa necesidad de disfrazarse detrás de lo que es una máscara. Aquí está el origen, como has dicho, del cubismo analítico y sintético, como una investigación dentro de este mismo cuadro. Bueno, y luego ese lenguaje, tanto del cubismo analítico como el sintético, que va a ser, podríamos decir, el que va a madurar más, o la maduración propiamente del cubismo, se va a seguir haciendo hasta hoy. Es decir, va a tener una larguísima trayectoria y mezclándose ese lenguaje del cubismo con otras vanguardias que van a aparecer, como son la abstracción, el abstraccionismo, los movimientos... Esa bidimensionalidad de la representación, ese acentuar el que un lienzo es una superficie bidimensional, intentar engañar, intentar imitar lo que es la representación de la realidad, es algo que para otros movimientos de vanguardia, como el futurismo italiano, o el textil mondriano, el suprematismo de Malevich, etcétera, pues estarían un poco en la estela de este carácter racional y de este carácter geométrico o geometrizante que comienza a aparecer en Las señoritas de Avignon. Yo me gustaría dejar, y además con algo que tú has comenzado, con lo que tú comenzabas diciendo, que se trata de una pintura que se ha expuesto ininterrumpidamente en el MoMA, como una pieza clave de la modernidad y del discurso de la modernidad, pero que 105 años después sigue siendo una obra que provoca directamente al espectador y que las nuevas generaciones siguen tan estupefactas como las primeras antes del cuadro. Sigue obligándote a pensar, a mirar, a descubrir, a explorar. Sigue sobrecogiendo. Muy bien. Exactamente.